En este vídeo enseño cómo ocultar el icono de la papelera de reciclaje del escritorio de un ordenador con sistema operativo Microsoft Windows 11. Para Windows, ten el proceso es similar. Ve al logo de Windows y haz clic derecho con el ratón sobre el mismo. Luego ya con clic izquierdo selecciona Configuración. Lo siguiente es entrar en Personalización. Y posteriormente en Temas. Seguimos accediendo al apartado de Configuración de Iconos de Escritorio. Al hacer clic se abre una ventana, que es la de Configuración de Iconos de Escritorio. Aquí se puede agregar o quitar del escritorio los accesos directos de la papelera, equipo, archivos de usuario, red e incluso del panel de control. Desmarca la casilla de la papelera de reciclaje y de lo que desees, y luego lo de siempre aplicar y aceptar. Esto no tiene más historia. Es así de fácil. Solo había que saber cómo llegar a esta sección. Apóyeme con un comentario y un me gusta, si es posible, claro. Muchas gracias por la visita en cualquier caso. Chao y besito. Gracias por ver el video.